hello hello can you clap your hands hello hello can you clap your hands can you say hello good morning good morning nice to speak to you again dear children qué bonito escucharlos y conectarme con ustedes por medio de este vídeo para explicarles la clase y el tema del día de hoy hoy aprenderemos a decir la hora en inglés yo sé que en español ustedes ya saben leer muchos de ustedes el reloj y decir es la una dos cuatro y media y así el tema del día de hoy sólo es la hora en punto telling the time and now let's review what number is this one what number is this two what number is this three four five six seven eight nine ten eleven twelve sólo llegaremos hasta el twelve twelve it's one o'clock es la una en punto it's two o'clock son las dos en punto it's three o'clock it's four o'clock it's five o'clock it's six o'clock it's seven o'clock it's nine it's eight o'clock it's nine o'clock it's ten o'clock it's eleven o'clock son las once en punto it's twelve o'clock son las doce en punto sólo aprenderemos a decir la hora en punto para eso ocuparemos la palabra o'clock antes entonces mencionaremos el número ok now here we have a clock tenemos un reloj here we have two hands tenemos dos manecillas short hand long hand manecilla corta nos indica la hora manecilla larga nos indican los minutos que en este caso sólo será siempre en el doce para indicar que es la hora en punto short hand long hand this is the clock puede repetirlo this is the clock short hand long hand very good y aquí la hora que nos indica it's three o'clock son las tres en punto en punto porque está marcando las doce los relojes que veremos a continuación todos van a marcar la hora en punto es decir estarán en el número 12 ok y diremos cuando clave tu o'clock three o'clock it's four o'clock it's five o'clock it's six o'clock it's seven o'clock it's eight o'clock it's nine o'clock it's ten o'clock it's eleven o'clock it's twelve o'clock all right now please open your amco book at page 70 tu libro amco en la página 70 and here you have the explanation short hand long hand short hand long manecilla pequeña y manecilla larga manecilla que indica la hora manecilla que indica los minutos en este caso sólo marcar a las doce todo el tiempo en los minutos porque estamos aprendiendo a decir la hora o'clock en punto it's ten o'clock son las diez en punto it's seven o'clock son las siete en punto el nado y giri java de instruction ser con de correcta circula con el color que más te guste la hora correcta in here you have two options te da dos opciones una arriba o trabajo una arriba o trabajo una arriba o trabajo una arriba o trabajo ok so you just have to pay attention and on short hand tienes que poner mucha atención en la manecilla pequeña que es la de color green green hand porque esta manecilla es la que te dará la respuesta de la hora en punto número uno look at the clock the short hand is at number seven mira el relojito la manecilla de color verde te dirá el número en el que está seven o'clock seven o'clock la respuesta correcta it's ten o'clock no it's seven o'clock yes this is your right answer esta es tu respuesta correcta all right i am going to give you a few minutes te daré unos minutitos para que tú contestes circules aquí la respuesta correcta mirando en la manecilla de color verde circula es tu respuesta correcta en a little bit later we are going to check pausa aquí el vídeo para contestar y después checarás tu respuesta no me hagan trampita now we are back ya regresé and now it's time for you to check your answers i know that you did it correctly sé que lo hiciste correctamente and now i want you to put a thick mark te vas a poner una palomita 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 y una happy face si lo hiciste muy bien all right and keep on practicing sigue practicando acuérdate it's one o'clock it's two o'clock it's three o'clock it's four o'clock it's five o'clock y así the short hand tells you the hour and the long hand tells you the minutes okay and now that you have already checked your work work ahora que ya completaste tu página i wish that you can do this homework espero que me hagas esta tareita de la página seventy one de la 71 aquí también es la misma historia tú debes de checar la hora del reloj y en este caso unir cuál es el reloj que tiene three o'clock it is three o'clock cuál de estos tres relojes es el que marca las tres all right tú tienes que decidir en down here y aquí abajo te dice draw draw the hands draw the long hand or short hand dibuja la manecilla pequeña y la larga recuerda que la red la grande debe estar siempre en las doce y la pequeña es la que va a estar en el número aquí te dice it's two o'clock son las dos en punto short la pequeña long y la larga aquí en el doce ok so do it for tomorrow and well this afternoon and send me a photo of this homework hazlo en un rato más y me envías la foto de este trabajito del día de hoy all right speak to you tomorrow bye bye